¡Está paseando! ¡Está paseando! ¡Joel y tu brujo! ¡Y tu brujo! ¡Elegancia está! Ayer te vi cariño mío, ayer te hizo pasar Ayer te vi cariño mío, ayer te hizo pasar Y sin que tú lo notares mi cuenta te di Y sin que tú lo notares mi cuenta te di En la puerta de tu casa pude yo comprender En la puerta de tu casa pude yo comprender Que tú a mí tú me engañabas con esa otra mujer Que tú a mí tú me engañabas con esa otra mujer ¡Está paseando! ¡Está paseando! ¡Joel y tu brujo! ¡Y tu brujo! ¡Elegancia está! Ayer te vi cariño mío, ayer te hizo pasar Ayer te vi cariño mío, ayer te hizo pasar Y sin que tú lo notares mi cuenta te di Y sin que tú lo notares mi cuenta te di En la puerta de tu casa pude yo comprender En la puerta de tu casa pude yo comprender Que tú a mí tú me engañabas con esa otra mujer Que tú a mí tú me engañabas con esa otra mujer Aguasanta, margarita, cien por ciento natural Cuando llegaste mi vida tú me juraste a amarme Fueron tus fuerzas mi vida que en tu lugar me amaste Puedes seguir tu camino y no regreses nunca más Aunque me duele el alma te arrancaré de mi vida Báilalo, báilalo, en el club Cuando llegaste mi vida tú me juraste a amarme Fueron tus fuerzas mi vida que en tu lugar me amaste Puedes seguir tu camino y no regreses nunca más Aunque me duele el alma te arrancaré de mi vida ¡En Piura! ¡En Piura! ¡Egi Records! ¡Sí produce! ¡Sí Ford! ¡Sí秋 intestín! ¡En Piura! ¡Sí privilegiando! ¡Shاش endured purple como la palabra te haré de mi vida Gracias por ver el video.